Grupo Cero, Televisión. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar, grita enloquecido de ciega libertad. Esa balanza y toca, que todo lo que toca, delirio y fuego, danza ese compás. Que viene, te desborda, te gata, te hace colar, que ningún amor podrá. Con esa piel desatar, a la que solo interesa ser, tu amante y tu patrón. Para poderte decir, ven, hagamos el amor aunque nada te prometo. No sé si te gustará, el sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. Ella, me llena de furia, lo comenzó a chupar, pero lejos, muy lejos, de la zona genital. Ella, me llena de furia, me llena de furia, me llena de furia, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. Y el sexo divina, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina, que todo el mundo quisiera controlar. 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 Nací Feroz y lo dedicamos a Elena Trujillo. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de accidente. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Nací Feroz Atómico Silvestre. Nací Feroz Atómico Silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error, no tuve límite, explote también contra mi vida. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Nací Feroz Atómico Silvestre. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser, y volando aire a luz, Mastro de los encuentros. Nací Feroz Atómico Silvestre. 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 Art Poétique Des gestes terribles de provocation Et nous allonger doucement Sur l'âme frais Ils nous montreront des pierres précieuses Ils nous tendront des filets de soie sauvage Et des ponts naturels L'un d'entre nous tombera irrémédiablement Frappé par un coup de tendresse On lui pendra sûrement une pierre précieuse au derrière Et ils se diront à la dérobée Ils finiront par tomber L'homme humain à ses misères Ils enverront chercher des diamants d'Afrique Des coraux de l'océan Indien Des femmes étrangères Ils nous réciteront des poèmes Par haut-parleurs Ils nous montreront à la télévision Au circuit fermé Les inconvénients de la vie à l'air libre Les orages à l'air libre peuvent assombrir pour toujours Le regard de certains enfants enchantés Ils nous parleront de l'importance de l'épargne L'église intervient à l'épargne Ils nous livreront leur femme en échange du silence Ils nous lanceront des fleurs Des pierres Des coups de feu Des coups de feu au cœur Des coups de feu au cœur Des coups de feu au cœur Mais nous, nous, nous serons infiniment étendus Parce que notre temps chènera tombe le soleil Nos couvrons joyeusement sur la terre Faire un gestor dérible de provocation Et nous allonger doucement Sur la refroid Nous sommes infiniment étendus Parce que notre tâche est d'attendre le soleil Nos couvrons joyeusement sur la terre Faire un gestor dérible de provocation Et nous allonger doucement Sur l'herbe frais Sur l'herbe frais Art Poétique De Miguel Oscar Renata Muchas gracias Muchas gracias Y vamos a seguir Athlète de moi-même Athlète de moi-même Athlète de moi-même Corporel Je commence par produire mes désirs En plus lune mouillée par les pluies précises de l'été C'est là où semblant m'étendus Chez des étons cachés entre les pierres Des affiches Des aimants Des aimants Des aimants Des aimants Par le manque Que l'amour En tourait Encore ¡Suscríbete al canal! 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 La sangre de tu boca herirá por lo insondable Opongo a la siniestra ceguera universal Incandescente luz del choque de los cuerpos La sangre de tu boca herirá por lo insondable Amándome, amándome, amándome Amor 2000 Una caricia, ¿eh? ¿Viste? Al final Vamos a ir por ahí La conseguí Entonces, vamos a seguir con el amor En el intento Seguimos intentando En el intento del arte todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Abrí el corazón del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara sombría Sobre la cara sombría del amor Y tú a veces se reías Y contabas para mi bien Besos enormes Que te daba mientras dormía Caricias embriagadas Torpes, sudor insombrable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca ha sido yo alguno Un avance sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte Todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Abri el corazón Del tiempo Y no hice caricia Mueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía En el intento ¿Qué? ¿Qué? Letra y música Letra de Miguel Oscar Menaza Y yo le puse los acordes Así que Y seguimos Con otro poema De Miguel Oscar Menaza Que puse yo los acordes Sí, porque... Pero casi todos, ¿eh? ¿Qué? 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 Vivir sin hambre, sin sueño De ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia Vivir en el deseo Muchas gracias Y ahora vamos a hacer una canción que casi Sí, esto todo está grabado Bueno, esta también está grabada pero no la canto nunca Pero mira qué bonita, qué bonita ha salido Se llama, mira qué título más sorprendente Un fuerte viento insiste, todo ha terminado Esa canción es muy bonita Vamos a ver Me decido tengo que poner aquí Contando las vidas Agües callaron, pues misteriosos En plena boca llevó un profundo amor Órgula y diamantes Una guitarra seca por el odio Un contrabajo viejo Llorando enloquecido Sal, murmullo de aguas y montañas Lagos, grotescas piedras en la cabeza de los hombres La música de fondo La música de fondo es un violín desesperado La música de fondo es un violín desesperado Soy la música de fondo es un violín desesperado Soy el que de la fina hasta el astrión Miro mi vida y canto Miro su vida y canto Soy un cantor que dice de la vida Tengo aspersas siempre Me gustaría ser alto, delicado, tener amor todos los días Y un manantial de leche fresca para el amor Música de aguas, silencios de bares Rasgos de misterio para las ceremonias del encuentro Alto, virginal, celeste Tejas sin alcanzable Escondido entre las plegarias Vuelo hacia tus entrañas Esgarro, imenes y pelos Hago saltar tus vestiduras por los aire Sostengo entre mis dedos temblorosos Tú desnude Sostengo entre mis dedos temblorosos Tú desnude Sostengo entre mis dedos temblorosos Hago listos Hago listos Bueno, y vamos a seguir un poquitín Entonces Bueno, aquí me dice que en el 3 Espero que no haya error Un baile Un baile Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águilabras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llegar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascará en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde esplendida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta la vez Se deja volar y para caer pesadamente Torta Susana A ver el trigo de luz En un hombre es un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un bosque es universal Respiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aire Hombre Hombre Ave solitaria, minúscula y grandiosa Y bueno tembloroso Y el último mar Un hombre solitario Un hombre solitario Muchas gracias Bueno y seguimos Porque tenemos muchas canciones Que le vamos a hacer Después nací a la libertad Después nací a la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Se me tuvieron Libertad Stanford Libertad, 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 libertad libertad, 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 paz y amor, nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban y llorizas en lágrimas Y me di cuenta que mi libertad solo me di a un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba otra cadena Ya hombre, como yo Libertad, libertad, libertad Nadie se mogía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y escalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y de la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Libertad, libertad, libertad Y fuimos poetas Sí, es el primer verso Entonces, vamos a ver Bueno, me voy a lanzar en esta Que me parece muy importante Dedicatoria Dedico este poema En general a todos A Latinoamérica porque hago Su futura explosión A la famosa América del Norte Porque mi poesía canta también A todo lo que muere A la vieja Europa y también A la Europa segunda Porque temo Por el futuro en general del hombre A mis amigos A mis bellas mujeres Y a los sobrevivientes de cualquier matanza A los mugrientos Y en general a los extranjeros A los que todavía no tienen lugar Para vivir A las caridas madres de mis hijos A todas las madres Por haber soportado durante cinco mil años La misma tareas A las mujeres del amor Y de la rabia Y de la rabia Y digan lo que digan Se lo dedico también a la mujer Que tuvo la alegría para no morir La pasionaria Para que en cuarenta años De errores y ráfagas cerradas No bastarán No bastarán Y a evitar Porque murió De un cáncer inmortal Quiero decir Quiero decir De la ambición suprema Comerse a sí misma Yo fui mis queridos muchachos Los de los ojos desmesurados Abiertos al futuro Los de los grandes ojos ciegos Los ametrallados Y pedimos para no morir Banderas, millones de banderas Y de la poesía Todo su fuego eterno Yo fui los cerebres muertos Los que murieron sin nada que perder Los desposeídos Los del pan solo en algunos Y fugaces a tardes Y sin embargo De pocas palabras Y por el miedo Se curará la muerte Seremos Si todo va bien Los esclavos Modernos Y para nosotros No pedimos Clemencia Cadenas contra cadenas Rosándonos infinitamente A causa de la gran cercanía Entre los hermanos Y lo prometemos Y lo prometemos No detendremos la muerte Pero el ruido Será ensordecedor Fue la poesía muerta Y desde entonces Habitan con nosotros Los mejores Para ellos Para ellos El funeral último La cremación definitiva Y a volar Porque ya escribimos Que nuestras palabras inunden Con el solo objetivo de inundar La población La población es Vecina Que todo sirva No nos dejemos convencer Porque si se trata de ser Fuimos también La muerte de la muerte El tenebroso viaje Por el submundo De los cementerios Y entre las tumbas De los próceres Fuimos el salvaje erotismo Las más pesadas Lápidas Y sus violentas inscripciones Aquí ya está el cantor Y próxima a su tumba Su enamorada Y todo puede ser Un ardil Una negra maniobra Era el cantor De los cantores Vivió cinco mil años Fue todo lo que murió Con la gran bomba Los ejambres de sueños Acribillados por las partículas Horrores de las metálicas Transformaciones Y la espléndida y portentosa Escubidora atómica La cagada La cagada Soy por último Y esta vez Pido perdón Por la violencia El muerto El muerto Que habla Todas las palabras Todas las palabras Y ahora puedo decir Que a la bomba feroz Y a sus consecuencias Soy inmune Un especial Salvaje Salvaje Indomable Bárbaro Del estilo Embatible Bolido Parlante Delicatoria Delicatoria Muchas gracias Qué texto, ¿eh? Qué texto Y ahora vamos a pasar Vamos a parar Delicatoria Y en el bitáquilo Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Verdad Verdad Viviente La verdad De unos labios Enamorados Ahí donde la noche Desanimar A los pequeños Pobres Taciturnos En una voz Extrema Nace el amor Como bandera Vivir Enarbolando Mi propia piel Como bandera Como bandera Vivir Enarbolando Mi propia piel Como bandera Discreta Alegría De saber De saber De saber Me vivo Hoy amo La vida En general Y los pequeños Pastos Verde En el Sosiego De la Tarde Como bandera Vivir Enarbolando Mi propia piel Como bandera Como bandera Vivir Enarbolando Mi propia piel Como bandera Como bandera Vivir Enarbolando Mi propia piel Mi propia piel Como bandera Como bandera Vivir Enarbolando Mi propia piel Como bandera Como bandera Muy bien Y para cerrar Nuestra canción Para cerrar Es ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera Mi ciudad La roca Partiría Su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal Donde el progreso Se come Los paisajes Escribirán Acaso Grandes Poemas Para que Resuelen En mi locura Las palabras De la Alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces De leer Mis versos Me olvidarán Entre los desaparecidos Me darán Un lugar Anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Soy el muerto Que escribe El muerto Que no vuelve El peor De los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Hoy estoy enamorado De la noche universal Vengo de un sur soñado Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses Que harán con mis tambores De locura ¿Cómo apagarán El incendio De mi canto? ¿A quién le pedirán Que condenes Tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? Muchas gracias Muchas gracias Por este nuevo concierto Hoy Por habernos acompañado En ese directo Del Teatrío Grupo Cero Seguimos la semana que viene En el mismo horario Aquí en el Teatrío Grupo Cero En el concierto Para el Día de la Mujer Que será Supongo Por ahí Así que Haremos un concierto A propósito Especial Especial Bueno Ya sabéis Que La programación De Televisión Grupo Cero Sigue mañana A partir de las 5 y pico Con Virginia Valdominos Con el baile Después con el canto Con la guitarra De Quepa Ríos Y después con Poetas Despiertos En Acción A las 19 Así que Seguimos Con la cultura Grupo Cero Un abrazo a todos Y muchas gracias ¡Gracias!